Caballeros sin algonas, el tema de hoy es ¿Qué hacer cuando no tienes nada que hacer? Estaba respondiendo el WhatsApp de las asesorías, para los que me ven por primera vez, soy asesoro en dietas y entrenamiento. Así que estaba revisando los WhatsApp y un chico me dice, Balta, pásame porno, pe. Entonces yo le digo, ¿Qué cosa? Me dice, quiero mujeres calatas. Y yo, oye, ¿Por qué no vas y trabajas o haces algo productivo? Y el chico me responde, no tengo nada que hacer. Y es cierto, ese es un momento jodido. Todos hemos pasado por esa parte. Suele darse en el momento que terminas el colegio y a veces no sabes qué carrera seguir. O ya estás siguiendo una carrera y no sabes cómo utilizar lo que estás aprendiendo. Y peor aún, ahora que estamos en pandemia, nos dicen a todos, quédate en casa. Ya, me quedo en casa, pero ¿Qué hago desde casa? Y el no tener un camino te vuelve loco, te da estrés. Y la gente empieza a tratarte del culo porque sienten que eres un vago para nada. Y no es que seas un vago, sino que simplemente no sabes qué hacer. Y el asunto no queda ahí. Yo he pasado por eso, fue jodido. Y les voy a dar toda la forma de cómo salir de ese punto. Pero quiero agregar algo más. Cuando tú no tienes nada que hacer, sucede otro problema. Que tampoco estás produciendo platita. Y si no produces platita, quieres salir con una chica y no tienes cómo invitarla, cómo pagar el hotel, no tienes cómo coger. Y todo se va, te va generando un estrés y es una carga que tú quieres liberar. Liberar de las dos cabezas, me refiero. Así que voy a darles paso a paso qué hacer si no sabes qué hacer. Y sobre todo les voy a dar tips que sean concisos. Porque ya estamos cansados de gente que nos dé tips genéricos que al final son difíciles de aplicar. Así que antes de empezar, quiero agradecer a mi auspiciador, a mí como siempre, josebalta.com. Si quieren comprar sus productos, sus proteínas, aminoácidos, quemadores de grasa. Cualquier cosa que busquen para ganar masa muscular o quemar grasa en josebalta.com. Y todos estos episodios los estoy colgando también en la página web. Y hay un botoncito para descargar los videos. Y si quieren escucharlos, también pueden encontrarme en Spotify y Google Podcast con mi nombre, josebalta. Así que empezamos. Digamos que tú no tienes nada que hacer. O sea, estás en la casa hasta la masturbación, ya te cansó. Lo primero que hice cuando me sucedió eso, fue empezar a buscar cosas que tenía alrededor de la casa. Sobre todo mías primero, que no utilizaba y empecé a venderlas. Recuerdo vendí mi tabla de surf. Tenía una longboard 8.2, grande. Ya no tenía dinero para pagar la movilidad a la playa para correr de tabla. Así que vendí eso. Recuerdo vendí mi equipo de sonido. Vendí algunas mancuernas que ya no utilizaba. Entonces, empiezas a vender las cosas que ya no usas y que te pueden dejar una platita extra. Empiezas primero con tus cosas. Y al inicio te vas a dar cuenta que no es tan fácil. Muchos dicen, pones un aviso en internet y se vende. Y no es así. Porque cuando tú quieres vender al inicio y la gente sabe que tú no eres bueno vendiendo, te van a querer bajar el precio y te van a querer tirar el valor del producto hasta el piso. Y si peor aún, tú no sabes, no conoces el producto, te van a decir todas las contras del producto para que tú bajes más el precio. Así que, en tu primera venta, es normal si no le sacas el precio completo al producto, pero ya estás perdiendo el miedo de vender. Y esa es otra parte interesante, que no solamente estás limpiando tu casa de cosas que no necesitas, sino que estás haciendo platita y estás aprendiendo a vender. Vender es algo que te va a servir toda la vida. Y el hecho de que tú recibes la plata directo de tu cliente y no de un empleador previo, te abre la cabeza para saber cómo luego tú puedes vender tus habilidades. Así que, empiezas primero vendiendo las cosas que tú no utilizas. Luego, el siguiente paso es ayudar a tu familia a vender las cosas que ellos no utilizan. Pero eso es más difícil, porque hay cosas que van a estar dentro de la casa y justo cuando tú le dices, oye, quiero vender eso, te van a decir, no, no, justo lo pienso utilizar. Eso es un clásico, pero si intentas, por ahí vas a encontrar algunas cosas que tu familia quiera que vendas y puedes sacar una plata adicional así. Después, puedes buscar a tus amigos. ¿Qué cosas tienen ellos que no necesitan, que estarían dispuestos a darte para que tú vendas? Por ejemplo, mucha gente que está ocupada, me sucede, yo tengo una pulverizadora desde los tiempos que hacía proteína. Tiempo atrás, me costó 4,000 soles. Esa pulverizadora la tengo ahí tirada. Prácticamente nunca se usó, se usó 3, 4 veces. Entonces, costó 4,000 soles. Si alguien me dice, oye, te la vendo en 2,000 soles y tú más bien la vendes en 2,500, le sacas una diferencia y solo tienes que estudiar qué cosa es y a quién le podría interesar. Entonces, te toma un poco de tiempo, pero es precisamente tiempo lo que tienes. Entonces, tu recurso es tiempo. Tienes que ver cómo intercambiar esto por platita y vas a darte cuenta de algo. Que al momento que empiezas a vender, se va a formar una cartera de clientes. Y esos clientes van a decirte, ¿qué más tienes para vender? Eso es algo que me sorprendió cuando yo empecé a vender. Y últimamente vendí una trotadora que mi madre no usaba. Y vendo la trotadora y el cliente me dice, ¿qué más tienes para vender? Y le digo, tengo una bicicleta estacionaria. Se llevó también la bicicleta. Te vas a percatar de eso, que tu esfuerzo por conseguir un cliente, te permite luego venderle no solamente una cosa a ese cliente, sino varias cosas. Y si tú eres una persona que es hábil vendiendo y vendes buenas cosas, luego ese cliente te va a seguir buscando para cosas similares. Entonces, ya vas haciendo tu cartera de clientes. Así que, vender cosas que no necesitas o que otra gente no necesita, es el primer tip que te puedo dar si quieres salir de este tema de no tener nada que hacer. Sé lo que te debes estar preguntando, que es, ¿y dónde lo vendo? Te vas a Facebook Marketplace, que es totalmente gratis. En Mercado Libre, bueno, en Mercado Libre, si quieres que salga top, te va a costar un poquito, pero empieza por Facebook Marketplace. Empieza también colgándolo en tus estados. Anda a Facebook, hay grupos de compra-venta con el nombre de tu ciudad y siempre vas a encontrar. Al inicio te vas a dar cuenta que es jodido porque todos te quieren regatear hasta que encuentres el lugar correcto donde ofrecer los productos y de ahí te vas a volver pro. Vas a conocer ese mercado y es posible que te especialices en una sola cosa. Puede ser artículos de gimnasio. Artículos de gimnasio es un gran producto, sobre todo para la gente que entrena. Muchos compraron su gimnasio al inicio y no lo han usado, así que están rematando las piezas de gym. Así que ese es el primer tip que les puedo dejar para empezar a hacer algo productivo. El siguiente tip, tip número dos, es incrementa tus habilidades. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a mi cuenta de Facebook, o mejor dicho, a la cuenta de Facebook de mi perro Armando, porque me bloquearon, así que si quieren encontrar mis memes, encuentran a facebook.com slash Armando Erecciones. Así se llama, Armando Erecciones. Lo encuentran en Facebook y estoy posteando los memes ahí por unas 3, 4 semanas que me liberan la cuenta y regreso a la mía. Así que empezamos. La siguiente es empezar a ganar habilidades. Muchos te van a decir que vender tu tiempo no es bueno, que deberías buscar una manera de escalar tu producción, pero vender tu tiempo, si es que tienes habilidades que valen, sí es bueno, y sobre todo cuando inicias. Así que chequea qué cosas puedes aprender. Ahora en Google, en YouTube, puedes aprender absolutamente todo. Más rápido que ir a un prostituto, más rápido que ir a una universidad. Algo, si no sabes ni siquiera qué estudiar, yo te digo, algo que toda persona va a necesitar es inglés. Idiomas es algo que todos necesitan, porque empiezas a ver tendencias de otro lado y las puedes traer para acá. Aparte, el mejor contenido siempre lo vas a encontrar en inglés. Si tú tienes otro idioma que te gusta más inglés, empieza por ese otro. Siempre trata de buscar lo más fácil para empezar, para que te motive. Y te vas a dar cuenta. Hay estudios también que dicen que una persona que sabe dos idiomas gana en promedio 30% más que una persona que sabe un solo idioma. Así que si tú tienes tiempo ahora, aprovecha en estudiar tu idioma, tu inglés. Aprovecha en algún curso de marketing, de branding personal. Son cosas que a lo que sea que te dediques, te van a hacer de ayuda. Y empieza por las cosas amplias. Y luego ya vas a especializarte en algo. ¿Y por qué lo digo así? Porque he visto casos de chicos que quieren especializarse desde el inicio y luego se dan cuenta que era algo que no les gustaba. Y al tratar de migrar a otro punto, a otra especialidad, pierdes todo lo que hiciste al inicio. Así que primero empieza por cosas amplias y luego ya vas penetrando en eso que te gusta. Siguiente tip, número tres, es mejora tu físico. Mejorar tu físico, muchos creen que es para verte bien para las fotos de redes sociales. ¿Dónde están huevones esos? Mejorar tu físico y sobre todo entrenar de manera intensa te permite organizar el resto de tu vida. Yo he entrenado toda mi vida desde los 13 años, pero hubo un tiempo en la universidad que dejé de hacerlo porque dije, no, estoy ocupado por las clases. Dejé de entrenar y retomé el alcohol. Con el alcohol empecé a despertarme más tarde, empecé a salir con chicas no tan agraciadas porque estaba necesitado y no estaba produciendo dinero. Entonces, como te digo, entrenar te permite organizar tu vida, dejar el alcohol, dormir más temprano, despertarte más temprano. Te vuelve una maquinita, te vuelve un sistema a seguir. Así que entrenar es bueno. Aparte, si tú te ves bien, eso le dice a la gente que tú eres una persona disciplinada. No necesitas tener todos los esteroides encima. O sea, simplemente con tener un porcentaje de grasa bajo y un buen tono muscular, eso dice mucho de ti. Te digo porque cuando yo tenía 18 años, mi madre no pudo ir a dictar unas clases y me mandaron a mí a dictar unas clases al Instituto de Interbank, que está por el centro de Lima. Y yo estaba dictando clases de digitación. O sea, era algo tonto, pero el hecho de verte bien hace que la gente te admire. Porque dice, oye, sobre todo la gente que ya lleva tiempo trabajando, está con un rollazo ahí y te ve que tú te ves bien, estás bien plantado y sobre todo que conoces lo que estás hablando. O sea, conoces el tema del cual estás hablando. Entonces, te van a mirar y eso te va a permitir escalar mucho más rápido. Si quieres mejorar tu cuerpo, no necesitas ir a un gimnasio. Primero, porque no hay ahora. Y segundo, porque cuesta. Cuando yo era más joven, cuando era más joven, lo que hacía era, iba a un parque donde había barras, hacía 10 biseries. ¿Qué es una biserie? Amarras dos ejercicios. Eso es una biserie. Hacía biseries de dominadas con fondos. Entonces, espalda, pecho, espalda, pecho. 10 series, luego corría unos 20 minutos y unos 10 minutos de la rueda Aps Wheel en casa. Es todo lo que necesitas. Con eso te vas a ver muy bien. Puedes ir agregando más ejercicios, pero así vas generando el hábito del entrenamiento. Siguiente tip, muy importante. Tip número 4. Pero antes, quiero recordarles que estoy haciendo mi emisora también en inglés. Me encuentran en Spotify y en Google Podcast como Uncle Balta. Así que, si quieren por ahí platicar su audio, cómo escuchar, al menos ir agarrando unas palabritas, pueden ir a Uncle Balta. Y así ponen, como tío Balta en inglés, Uncle Balta y me encuentran. Siguiente tip son los contactos. Y acá esto es básico. Y nadie te va a decir esto en la vida porque es algo que parece sencillo. Un segundo, chicos. Ok. Los contactos se tienen que trabajar. Y te vas a percatar, bueno, si están en la universidad, todavía no lo van a sentir, pero lo van a sentir después. Cuando tú terminas la universidad, muchas personas te van a buscar solo cuando quieran pedirte un favor. Y, bueno, a veces jode un poco. Sobre todo si es alguien con quien no has tenido contacto, jode que solo te busque cuando necesita un favor. Tú tienes tiempo ahora, porque es precisamente el tema inicial. O sea, lo que puedes hacer es, trata de, si ves la foto de algún amigo posteando que está entrenando, o que está subiendo su primer emprendimiento, o algún título que sacó, no le tires barro. Sé buena gente con el, oye, qué bacán que lo hayas conseguido, te felicito. Oye, nos llena de orgullo ser tu amigo. O sea, huevaditas así, pon. Y eso va a hacer que tu amigo se acuerde de ti. Porque cuando tú pones algo en redes sociales, todos creen que es chévere tirar barro. Pero tú te acuerdas de quién te apoya. A menos, a mí me pasa eso. Y cuando esa persona que te apoya luego necesita algo, tú lo ayudas con gusto. Porque él estuvo ahí cuando tú necesitabas algún reconocimiento o algo. Así que, estar en contacto con tus amigos, estar en contacto con familiares también, sin pedirles nada. Solamente saludar, saludar, saludar. Vas a darte cuenta qué tanto te ayuda. Y siempre es muy, muy importante que tú sepas a qué se dedica. Mi madre siempre me decía, José, cuando conozcas a alguien, pregúntale a qué se dedica. Porque tú no sabes, y también hazle saber a qué te dedicas tú. Porque tú no sabes cuándo alguno de los dos va a necesitar de la ayuda del otro. Así que, siempre saluda y cuéntale. Sí, estoy haciendo esto. No te estás vendiendo, solamente le estás diciendo. Y puede ser que esa persona conoce otra persona que sí necesita a alguien que tiene los conocimientos que tú tienes. Así que, con eso, ya estamos. Cuatro consejos simples. No, no quiero llenarlos de actividades. Cuatro cosas que puedes empezar desde el día de hoy. Quiero que me digan ustedes también qué otros tips creen que les podría funcionar. O qué otras cosas tienen en mente para hacer en estos tiempos que a veces, aparentemente, no hay nada que hacer. Porque siempre hay algo que hacer. Así que, ya saben, los invito a mi página web, josebalta.com, donde encuentran todos los productos. Si quieren que yo mismo los asesore y comprar los productos de paso, hay un botón que dice contactar a Balta. Ya saben, en Facebook me encuentran como josebalta, como facebook.com slash josebalta. Y si tienen más temas que quieren que traten en el canal, pueden pedirlo. Nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.